Pues queremos hacer algo bonito, algo muy propio de un indígena que llegó a ser santo, San Juan Diego. Iniciamos, si Dios quiere, el día 25 a las 6 de la mañana con una rodada. El día 6 a las 5 y media de la tarde el obispo viene a las confirmaciones y después seguimos con la verbena bonita renovación. Bueno, para que culminemos el día 9, el día 9 vamos a tener la mañanita a las 6 de la mañana, vamos a tener al mediodía la misa y con la misa viene una charanga de ninguiní para analizar en música en vivo la profesión por las calles del pueblo. Viene un ballet para bailarnos la cabeza de Cochino con sus pernos y toda la alegría propia del Camino Real. 20 años viviendo entre ellos todavía no me puedo deshacer de esas costumbres tan bonitas que hay. Del 25 de noviembre al 9 de diciembre la parroquia de San Juan Diego estará de fiesta y se han anunciado eventos culturales con la presencia de habitantes de otros municipios del estado. La imagen será bajada con el sonido de caracoles y se realizará el tradicional baile de la cabeza de Cochino, anunció el párroco José Luis Yeguan al señalar que ya trabajan en los permisos para algunos eventos y los recorridos que se realizarán, ya que se contará con la participación de otras parroquias y gremios importantes como los vendedores del Chechén. El inicio de la bajada va a ser al sonido de los caracoles, se van a zumbar los caracoles y entonces se le va a quemar copal e incienso a Juan Diego que va bajando. Esta comunidad mesoamericana que nos va a regalar un indígena, que se va a hacer santo, lo va a recibir la iglesia católica. Ya una vez que baje, ya lo recibimos en este ambiente de evangelización nueva para que tengamos la veneración ya todos estos días. El día 27 van a ir los venteros de Chechén a la fiesta, el día 28 va a ir una familia, el día 29, miércoles, van a ir los hermanos de la Renovación Cristiana y ya las parroquias nos van a visitar durante todos esos días, tardes, noches.